La última apuesta de Volkswagen en el campo de los todoterrenos es este flamante prototipo denominado Cross Blue. Supera en tamaño al Volkswagen Touareg, codeándose de tú a tú con modelos como el Range Rover o el Toyota Line Cruiser 200 gracias a sus 5 metros de longitud, sus 2 metros de ancho y sus 175 centímetros de altura. Está pensado casi exclusivamente para los mercados de Estados Unidos y Canadá. Se mueve gracias a un sistema de propulsión híbrido que cuenta con un motor diésel de 190 caballos y dos eléctricos que atacan uno a cada eje. Las potencias son de 54 caballos para el del tren delantero y de 114 para el del trasero. El conjunto está asociado a una transmisión automática DSG de doble embrague con 6 relaciones y entrega una potencia máxima de 305 caballos. Alcanza los 100 kilómetros hora desde salida parada en 7,25 segundos. Permite varios modos de funcionamiento, estándar, eco y sport. Existen dos modalidades adicionales de conducción, off-road, en el que la potencia se transmite a las cuatro ruedas, y el modo E, en el que solo opera el motor eléctrico trasero. La energía se acumula en una batería de iones de litio de 9,8 kilovatios hora ubicada entre ambos ejes. Se puede forzar su carga durante la conducción gracias al motor diésel, durante los procesos de frenado, en los que los motores eléctricos actúan de alternador, y en las desaceleraciones. Además, se puede cargar en una toma de corriente convencional. Gracias. 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 Gracias.